Bueno, nosotros estamos con, de verdad, un invitado de lujo. Para mí es un gusto tener al presidente Carlos Mesa, y obviamente un hombre fundamental en este tema y el momento en que estamos viviendo para analizar el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Carlos, bienvenido. Juan Carlos, un verdadero gusto estar aquí. Un gusto. Esta mañana un poquito podríamos sintetizar lo que era la clónica de ayer, entre lágrimas y euforia, ¿no? Sí, sin duda. No puede uno menos que emocionarse cuando, después de un trabajo tan esforzado, pero sobre todo bien hecho, y no me estoy repitiendo a mí, sino al equipo que ha desarrollado la iniciativa boliviana, tienes el fruto que esperas, y ese es el fruto que tienes que recoger, porque el trabajo fue bien hecho, y en ese contexto, pues, una gran alegría. Bueno, ahora, la crónica chilena, de cara larga, por cierto, cero objetividad y con el San Benito, que todavía quieren atribuir cuando a un presidente le falta popularidad en Bolivia, manotea el tema del mar. Lo atribuyeron cuando tú eras presidente, y se lo atribuyen a Evo Morales en este momento. ¿Qué chistoso el conejo hablando de dientes, digamos, no? Cuando tiene un problema interno tan complicado. No, ya a estas alturas que haya alguien en Chile que argumente que el tema del mar está siendo utilizado por razones políticas, no entiende que esta es una línea larga. Esto comenzó el año 2011, el presidente estableció el 23 de marzo del 2011 una línea a seguir. En consecuencia, no puedes asumir, y el presidente no coloca la fecha en la que se va a dictar un fallo. Pero eso fue una coincidencia, una casualidad, la corte decidió el 24 de septiembre. Desde luego, lo decía esto muy bien, Chile lamentablemente atraviesa una crisis política muy profunda, estructural, y no pareciera el lugar más adecuado para hablar de problemas en otros países. Ahora, la explicitez de la llamada del Papa Francisco, por ejemplo, o la declaración en la catedral que cayó muy mal a Santiago, ¿no? Bueno, estoy pensando en el mar. De verdad son factores que quizá como nunca antes confluyen a favor de Bolivia. Algo interesante, para hablar de las tergiversaciones a las que, sobre todo, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile nos tiene tan acostumbrados. Muy pocos días antes de la llegada del Papa a Bolivia, afirmó categóricamente que era una visita pastoral y que era absolutamente imposible que el Papa hablara del tema del mar, para hablar de cosas que nunca ocurrieron. O, nos vemos en la haya, como dijo ayer el presidente, nos vimos en la haya y así les fue. Pero, ¿vale la pena aquí hacer un elogio a una persona de esta casa? Priscila fue protagonista fundamental. Diría yo, podemos categorizar la pregunta de Priscila como una pregunta histórica. Priscila, cuando ella en el avión le hace esa pregunta al Papa, el Papa redondea la idea que dio en la catedral a la que tú haces referencia, cuando dice, no es injusto que Bolivia anhele una salida soberana al mar. Yo creo que ahí, si yo tuviera que recoger una frase del Papa, sería la respuesta que el Papa le dio a Priscila en esa oportunidad. Sería interesante buscarla en algún momentito, por favor, la tenemos por ahí, la vamos a buscar para que recapitulemos esto y agradecemos muchísimo a nombre de la casa el que Carlos Mesa haga esta puntualización tan importante. No, 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 es lo mínimo que uno pueda hacer, porque además cuando te digo que es una pregunta histórica, esa es una pregunta que se va a registrar. La pregunta y la respuesta que marca el apoyo más importante que Bolivia haya recibido en su historia de una personalidad de rango mundial. Carlos, a ver, analicemos un poquito la foto del proceso. Albert Einstein nos decía, no podemos esperar resultados diferentes y seguir las mismas prácticas. Bolivia hablaba sobre las condiciones en las que fue firmado el Tratado de 1904, un tratado de paz y amistad y qué sé yo, y nos chocábamos contra la pared, eternum, digamos. En esta historia fuimos por otro lado, parece que funcionó. No, a juicio, tengo entendido que en Estados Unidos usted reclamaba, decía, ¿qué están pidiendo ustedes? No tiene consistencia su demanda. Creo que el fallo de ayer tumba a los críticos, digamos, que te encontraste fundamentalmente en el país del norte. El elemento clave, Juan Carlos, es que el gran punto de entrabamiento histórico para Bolivia era la presunción de que el único camino posible de un juicio internacional era demandar, denunciar parcial o totalmente el Tratado de 1904. Y entonces nos encontrábamos atrapados. El secreto fue precisamente encontrar un camino que no tocara en ningún caso el Tratado de 1904, pero que tuviera una consistencia jurídica lo suficientemente fuerte como para que valiera como argumento ante una corte internacional. En el momento en que nosotros salimos del trauma del Tratado y encontramos el concepto de los actos unilaterales a los Estados, que es algo muy simple, los compromisos que un país, Chile, le hace voluntariamente a otro, Bolivia, y le dice, me comprometo contigo a abrir negociaciones para otorgarte un acceso soberano al mar. Y descubrimos que eso es una figura jurídica que, igual que en derecho, cuando yo me comprometo a venderte una casa, tú puedes decir, bueno, aquí hay un documento en el que tú me dijiste que me ibas a vender la casa y no me lo has hecho, te voy a demandar. Pues exactamente igual, Bolivia le dice a la corte, señor, Chile no cumplió su compromiso y yo tengo el derecho de demandarlo jurídicamente y la corte te acepta el argumento. Lo fundamental de ayer fue que la corte te aceptó el argumento. Y si me permites, dos conceptos fundamentales. Algo clave. La corte le dice a Chile, Bolivia no está basando su demanda en el Tratado de 1904, pero señores de Chile, debo decirles algo. El Tratado de 1904 no resolvió ni cerró el tema bilateral entre ambos países. Y la corte, por primera vez en la historia de nuestra relación diplomática entre Chile y Bolivia, le dice, fuera de lo que el propio Bolivia ha dicho, señores, sí hay un tema pendiente que debe resolverse, que es el de la mediterranidad boliviana. Quiero que recordemos el momento en el que tú haces la ilusión, querido Carlos. Vamos, por favor, momento en el que Priscila Quiroga, en pleno avión, desconcierta la agenda de los periodistas y pregunta con absoluta explícitez. ¿Qué pasó con el tema del mar? Escuchemos. Siempre hay una base de justicia cuando hay cambio de límites territoriales, y sobre todo después de una guerra. Entonces hay una revisión continua, una revisión de eso. O sea, yo diría que no es injusto plantearse una cosa de ese tipo, ese anhelo. Yo recuerdo que en el año 60, estando, o 61, estando en primer año de filosofía, nos pasaron un documental sobre Bolivia, un padre que había venido a Bolivia. y creo que se llamaba las 12 estrellas. ¿Cuántas provincias tiene Bolivia? Nueve departamentos. Nueve departamentos. Entonces se llamaba las 10 estrellas. Y presentaba cada uno de los nueve departamentos, y al final, el décimo departamento, y se veía al mar sin ninguna palabra. Me quedó grabado, eso fue en el año 61. O sea, que se ve que hay un anhelo. Después de una guerra de ese tipo, surgen las pérdidas, y creo que es importante, primero, el diálogo, la sana negociación. Ahora, en este momento, el diálogo está detenido, obviamente, por este recurso a la hacha. Bueno, creo que clarito, ¿no? Absoluto, categoría. La décima estrella. La décima estrella. Ahora, yo ahí tengo una preocupación. La interpretación del agente Boulez era, Bolivia quedó con su demanda de este tamañito, porque la corte acaba de amarrar la posibilidad de que Bolivia reclame soberanía. Decía, ha sido muy cauta la corte, y ha dicho que el tema soberanía no se toca. Y estaba revisando en detalle... Y la corte, más bien, dice todo lo contrario. A ver, por favor, Carlos, ayúdame un poquito a entender lo que ha significado este fallo. Un primer elemento, que un jurista, que un abogado, el agente oficial de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, se permita decir que se ha producido una mutación en el juicio, es decir, que la corte ha transformado la naturaleza del juicio, es algo verdaderamente insólito. ¿Por qué? Y cuando digo la palabra mutación, estoy tomando literalmente las expresiones del agente Boulez. ¿Cuál es el concepto, cuál es la interpretación, entre comillas, de Chile sobre el tema? La corte establece en un momento de su texto en el fallo, que la corte, aún en el caso de que estableciera que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia, y le diera la razón a Bolivia, la corte no puede adelantar el fallo definitivo, perdón, el resultado definitivo de la negociación. ¿Qué dice Chile? Chile dice, eso quiere decir, que la corte solamente va a fallar obligando a negociar, pero no un acceso soberano al mar. Aquí hay una contradicción imposible desde el punto de vista jurídico. Ningún juez puede arbitrariamente, modificar la naturaleza y el contenido de la demanda. Ni un juez en lo civil, ni un juez en lo penal, ni la corte internacional. Lo que el juez puede hacer es fallar a favor o en contra de esa demanda. Pero el juez no puede decir, sabe señor, su demanda solamente tiene esta parte, y esta otra parte yo no la voy a considerar. En consecuencia, la demanda de Bolivia tiene dos componentes. Que la corte declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia, componente uno, para otorgarle un acceso soberano al mar, componente dos. La corte podrá decir, sí, negocien para que les otorguen un acceso soberano al mar, o no. Pero si la corte falla en favor de Bolivia, el fallo es completo. Incorpora la negociación para otorgarle una salida al mar. ¿Qué es lo que la corte se restringe? La corte dice, lo que yo no puedo adelantar es el detalle, la naturaleza, de en qué consistirá ese acceso soberano al mar. No habrá un acceso soberano, y yo no me voy a pronunciar sobre el acceso soberano. Me voy a pronunciar sobre el contenido de la demanda, pero si será un corredor, si será una franja, si será un enclave, si será una isla, si será un puente, ese es un tema que yo no puedo adelantar. Es decir, la lectura correcta no puede en ningún caso desnaturalizar el contenido básico jurídico de una demanda presentada por un país. Ahora, 14 a 2, hombre, no, no, no. Es decir, no es un dato menor. Tú eres un hombre futbolero. 14 a 2 es 14 a 2, ¿no? Alguien me preguntaba ayer, Juan Carlos, y tuve una serie de entrevistas con periodistas chilenos. Y un periodista chileno, de manera muy sorprendente, me pregunta, ¿qué le ha parecido, qué opina usted del voto del juez italiano que votó en contra de Bolivia? Entonces le digo, permítame hacer un símil futbolístico. En este caso no me gusta hacer esas comparaciones, pero le digo, si uno ha ganado 14 a 2, ¿no va a sentar como director técnico a decir, analicemos el gol número 1 de los dos que nos han metido cuando tú has metido 14? Permítame decirle, hemos tenido casi unanimidad, no hay dónde debatir. Prácticamente unanimidad, porque de los dos votos, uno es el juez italiano y el otro es la jueza ad hoc, que por supuesto colocada por Chile, tiene que votar en favor de Chile. Ahora, me llama la atención la argumentación de la juez Benouma, que es quien también intervino en la sentencia de Trinidad y Tobago, y habla con una explicitez increíble de que pues acá no hay temas resueltos, ¿no? Este es el elemento más importante, una de las cuestiones que más satisfacción nos da del fallo. El fallo plantea algunos aspectos de conceptos fundamentales. Empiezo por el que tú me acabas de plantear. No hay nada resuelto. Y eso ya te está adelantando que hay que definir en el fallo final una solución que resuelva el concepto de la mediterraneidad. Casi uno podría extrapolar, pero no lo voy a hacer porque no soy chileno y no me gusta hacer extrapolaciones gratuitas de un fallo de la corte. Y el segundo elemento, el reconocimiento que, desde el punto de vista de la base jurídica boliviana, el reconocimiento que se ponía en tela de juicio de que los actos unilaterales de los estados, la corte lo plantea, las negociaciones diplomáticas, los papeles y las comunicaciones diplomáticas tienen un valor que la corte considera fundamentado para establecer su competencia para juzgar el caso. Ahora, me llama la atención el cambio de posición del presidente Abraham, ¿no? Fue un hombre no muy favorable a la posición boliviana y de pronto, pues en su votación, resulta que tiene una mirada mucho más generosa, digamos, del espíritu en sí, de la... Yo tengo la sensación que si bien la corte explícitamente no conoció el fondo, pero tuvo de alguna manera que masticar muy bien la posición boliviana porque tiene cosas muy de fondo en todo lo que ha sido la argumentación de cada uno de los jueces a tiempo de votar y que hoy día ya están publicados, ¿no? Aquí hay dos conceptos interesantes, Juan Carlos. El primero, el que uno puede encontrar en una corte de la dimensión de la Corte Internacional de Justicia una coherencia jurídica. Uno podrá debatir jurídicamente ciertos elementos del fallo, pero la consistencia jurídica del fallo muestra el verdadero trabajo serio y comprometido con el puro derecho. Dos, uno tiene que preguntarse si sus prejuicios, nuestros prejuicios funcionan bien. No voy a hablar de Tony Abrams, hablemos de Greenwood. Todos asumíamos que Greenwood era más o menos un agente encubierto de Chile en el caso y Greenwood, a pesar de haber hecho una pregunta a la que tenía derecho de hacer, porque ese es su trabajo como juez, vota en favor de Bolivia. Ahora, yo no tengo... Le tengo miedo a que nos suceda un poquito, creo que el escenario es distinto, pero voy a tomarme la licencia y te pido excusas anticipadamente de que bajemos un poco los brazos en mérito del exitismo que nos caracteriza, ¿no? Ganamos un partido y ya nos sentimos dueños de la Copa del Mundo. Lo voy a poner en términos futboleros para que sea más simple. Hemos ganado un partido rumbo a la clasificación, pero no hemos ganado el Mundial todavía, ¿verdad? Absolutamente correcto. Y yo te diría que si tú haces una evaluación de cómo hemos reaccionado el presidente Eduardo Rodríguez, yo mismo, los expresidentes, primero, por supuesto, el derecho legítimo de celebrar un triunfo que ha sido incuestionable. Segundo, la conciencia que tú planteas muy bien y que es fundamental que el pueblo boliviano tenga claro. Este es un paso, un paso que fundamentalmente nos coloca en carrera para trabajar ya el debate de fondo de nuestros argumentos. Y llegará el momento del fallo final que todavía no se ha producido y en consecuencia no hay tiempo, ni posibilidades, ni derecho para el exitismo. Hay derecho para la celebración legítima, pero hay... Te comento una anécdota. Ayer hablé con Eduardo para ajustar algunos de los temas de la lectura del fallo. Le hice algunas preguntas, compartimos algunas ideas y le digo ¿qué haces ahora? ¿vas a celebrar? Me dicen no, estoy entrando a reunirme para hacer una lectura de fondo de la naturaleza del fallo. Es decir, el mismo día del fallo el equipo sigue trabajando porque no hay posibilidades de perder un minuto. Ahora, este es un proceso largo y ayer con preocupación escuchaba medios fundamentalmente de vertiente estatal que decía Bolivia ya tiene mar, ¿no? O sea, casi voy a la farmacia me compro un pronunciador ¿no? Número 28, chancletas y digo bueno, en diciembre ya estoy pronunciándome. ¿no? El simplismo en el que a veces caemos por no explicarle a la gente en qué momentum estamos puede generar que la opinión pública se defraude, ¿no? Diga, ah, pero mira, hace un año que seguimos en la Haya y no pasa nada. Entonces, ahí hay una preocupación, ¿no? No, es absolutamente cierto. Para hablar en castellano, claro, Bolivia todavía no tiene mar, ha dado un paso gigantesco y yo creo no exagerar, Juan Carlos, cuando te digo quizás el paso más importante en toda nuestra historia bilateral con respecto a la cuestión marítima. Pero es un paso. Sí, porque si tú haces un análisis y tienes que establecer los hitos de éxito absoluto, el más inmediato es la resolución de la OEA de 1979, extraordinariamente importante, pero que tenía un carácter específicamente hemisférico. Aquí estamos hablando de la Corte Internacional de Justicia en un tribunal absolutamente independiente que le da la razón a Bolivia para abrir un proceso con posibilidades de éxito. Tenemos la negociación de 1975 que es el mejor momento y el que más cerca estuvimos del mar pero que lamentablemente se frustró. Tenemos la negociación de 1950 con la gran lucidez de Alberto Ostea Gutiérrez que nos da la línea maestra de lo que fue una petición boliviana que puede ser una opción hoy día pero no es un tema de debatir. Y tenemos la lucidez de Daniel Sánchez Bustamante en 1910 que plantea lo que yo digo la rosa de los vientos de la política exterior boliviana mientras Bolivia exista como nación no cejará hasta no tener un puerto cómodo sobre el océano pacífico. Pero si tú haces una lectura que no desconoce los méritos por supuesto fundamentales y el éxito extraordinario del 79 en mi opinión este es el momento más importante. Esa siempre nos cargaban en San Benito de una diplomacia en el tema Chile desordenada errática cambiante en función de quien esté de inquilino eventual en palacio de gobierno estridente en ciertos momentos entreguista en otros momentos y la única diplomacia sólida por supuesto es la de la moneda que tiene la estrategia sabe hacer causas de estado resulta que es una diplomacia altamente nerviosa una diplomacia desordenada un precandidato que a juicio de este humilde comunicador acaba de naufragar su precandidatura como es el canciller Muñoz es una situación muy complicada la de Chile ¿no? Uno de los temas que nos ha perjudicado en la propia valoración sobre nosotros mismos es la presunción de nuestras deficiencias nuestro grado autocrítico de flagelación y un cierto complejo con relación a Chile por la situación de la pérdida del litoral primer mito que se cae la perfección absolutamente incuestionable de la diplomacia exterior chilena pero algo fundamental Juan Carlos yo siempre he sostenido en el tema del mar que la diplomacia boliviana ni fue débil ni fue errática y no hubiéramos logrado lo que hemos logrado ni estaríamos donde estamos si no hubiésemos acumulado como elementos fundamentales que son la base de nuestra memoria la consistencia la inteligencia y la perseverancia de diplomáticos políticos embajadores y ministros que durante casi un siglo nos han dejado todos esos hitos que permitieron construir la memoria boliviana yo me siento muy orgulloso de nuestros antecesores en la diplomacia boliviana desde 1910 hasta hoy Carlos la cosa es que viene para adelante nos das una buena noticia el equipo sigue trabajando esta máquina no se para como debe ser pero evidentemente en estos temas es muy sensible el lobby internacional es fundamental Chile no ha dudado en utilizar hasta la tragedia del terremoto como un tema de sensibilización como nunca antes veíamos en Austria en Francia movilizaciones para solidarizar con el pueblo chileno o sea fue una utilización perfecta digamos para tratar de decir que bueno los chicos rebeldes del escenario éramos nosotros el fallo cambia la tortilla y coloca a Bolivia es decir hay y tiene razón y hay un tema pendiente en la región y el mundo debe pensar cómo tiene que solucionar este tema pero esto pasa también por viajar muchísimo me imagino que será tarea de Carlos Mesa un elemento clave es no desconocer ahora estamos entrando al fondo de la causa el componente político el componente político de acercarnos con más intensidad a las potencias más importantes del mundo para consolidar la idea de que el tema del tratado no modifica ningún tema de fronteras de que la corte ha ratificado que no hay ningún riesgo en esa dirección y eso implica pensar más allá del hemisferio perdón más allá de América Latina en las potencias significativas del mundo estoy hablando de Estados Unidos estoy hablando de Gran Bretaña estoy hablando de China estoy hablando de Rusia de India etcétera y eso significa algo muy importante Juan Carlos que no me cansaré de repetir Bolivia tiene en el más corto plazo posible que reanudar plenamente sus relaciones con los Estados Unidos de América no tiene ya sentido ni explicación ni lógica alguna que Bolivia siga entrabada en ese relacionamiento debo decirte que es un tema que hemos conversado con el presidente y creo que el presidente es consciente de ello pero ya no podemos seguir alargándonos y dando tumbos estamos así de la relación y alguien patea el tablero ahora no solamente lo ha hecho Bolivia hace pocos días lo hizo Estados Unidos es fundamental la renovación de esa relación y lo que tú dices es cierto hay una tarea habrá un paréntesis porque dentro de seis meses recién se conocerá la memoria chilena tenemos un por lo menos dos años largos de tiempo pero esos dos años largos de tiempo nos exigen una comunicación de esta causa en escenarios muy importantes del mundo Carlos de verdad apreciamos de manera que hayas venido para verlo en profundidad y para hacer esta puntualización con respecto a la pregunta de Priscila que a nosotros de verdad nos enorgullece porque es parte de la casa es la productora de este programa y de verdad creo que el homenaje justo que se le hace creo que definitivamente coloca las cosas en su justa dimensión pero bueno estamos atentos y esperamos que el tiempo de nuestro embajador sobre el tema del mar permita para poder tener otros diálogos más adelante con gusto Juan Carlos te agradezco mucho y por supuesto un saludo particularísimo al pueblo boliviano que es el verdadero motor el verdadero gestor el verdadero autor de este éxito que es un paso todavía nos quedan muchos pero uno puede sentirse orgulloso y celebrar este paso ganado generosidad obliga sería pensable este momento sin la decisión del capitán de este barco Evo Morales sería impensable aquí hay una combinación fundamental hay una coherencia jurídica extraordinaria pero sin voluntad política sin asumir el riesgo político de ir a un juicio internacional sin tener la valentía y la lucidez de plantearlo no se podría haber hecho uno puede tener cualquier opinión sobre el presidente pero esa voluntad política ha sido imprescindible para entender el éxito que hemos tenido Carlos muchas gracias un gusto Juan Carlos un gusto un privilegio bueno vamos a cerrar siempre la entrevista con la marcha del mar por supuesto y le voy a pedir como a nuestros invitados de lujo siempre una selfie y ojalá que la critiquen mucho en el estudio gracias Carlos nos paramos y escuchamos la marcha del mar que pronto nos llevará a la villa del bienestar levantemos nuestra voz con el dolor y dolor que pronto tendrá Bolivia otra vez su mar su mar con la marcha del mar y y el